y bueno en este tutorial ahora vamos a ver cómo podemos hacer una nota de venta para eso bueno si es un paciente nuevo vamos a registrarlo pero si no vamos a buscar un expediente que es lo que yo voy a hacer voy a escoger uno de los que tengo yo aquí por ejemplo se me ocurre Hernández García con la Rebeca le doy clic en buscar y bueno esto es lo que tú vas a ver así a primera vista voy a darle clic en nueva orden y aquí nos aparece este formato para llenarlo es muy importante que tú pongas quién le elabora porque bueno si no no vas a poder agregar ningún paquete de acuerdo entonces damos clic aquí en mi caso por ejemplo ya está registrado mi nombre solo pongo Uriel y si no bueno tú puedes escribir tu nombre y ya en las notas que hagas posteriormente va a aparecer allí en la lista que se despliega y bueno una vez puesto el nombre lo que vamos a hacer es agregar un nuevo paquete y vamos a entender como nuevo paquete al conjunto de lentes oftalmicas y armazón o únicamente lentes de contacto esto es como formamos los paquetes damos clic en agregar nuevo paquete lo primero que hay que hacer es seleccionar la lente y déjame decirte que aquí vamos a encontrar las lentes a las que tú ya has asignado precio solo aparecen esas no aparecen todas las que están disponibles porque bueno no tendría caso lo primero que debes hacer es asignarles precios si no sabes cómo aquí voy a dejarte el enlace para que veas el video de cómo agregar precio a tus lentes y bueno aquí las que yo tengo disponibles a manera de ejemplo vámonos por ejemplo con oftalmicos nos aparece aquí el proveedor yo voy a escoger por ejemplo se me ocurre Exilor y nos aparecen los diseños que tengo yo ya cargados con el precio al público voy a escoger por ejemplo un monofocal aparecen aquí esféricos escogeré por ejemplo un orma y aquí voy a escogerlo en su versión trío escoger la serie también es importante darle clic a todo esto para que nos aparezca aquí por ejemplo el rango el sistema Optox nos busca el rango y el precio además del tiempo de entrega y bueno en este caso voy a escoger esta de 580 ahora nos vamos a escoger un armazón si fuera lente de contacto bueno pues damos aquí nada más sin armazón o incluso si solo fuera el par de micas lo que va a adquirir nuestro paciente bueno pues también daríamos aquí sin armazón en este caso voy a darle escoger armazón y lo que nos va a abrir ahora es armazones disponibles en el inventario que tenemos voy a escoger por ejemplo de la línea Jin yo tengo registrado solo uno a manera de ejemplo en la línea Furor tengo también registrado solo uno Milano también solo uno y en Aurus Mexica solo tengo uno registrado la verdad es que esto lo estoy haciendo a manera de ejemplo en el video tutorial de como agregar armazones a esta lista te voy a dejar también aquí en enlace por si no sabes como hacerlo aquí está voy a darle clic en este modelo y en este color y automáticamente nos aparece la descripción y el precio del armazón además del tipo de armazón que ingresamos ajá aquí es hora de aplicar un descuento si es que si es que tú así lo consideras yo voy a manera de ejemplo a aplicar no sé se me ocurre 150 pesos de descuento y le damos clic en agregar paquete a la orden y aquí nos aparece un resumen del paquete por ejemplo aquí tú ves monofocal esférico Orma Trio nos pide aquí que agreguemos la distancia por poder darle clic en aceptar aquí voy a escoger para todas las distancias y me pide la cantidad también en este caso voy a poner un 1 que significa un par o puedes ponerle .5 si es que solo es medio par y listo ya nos aparece el total nos aparece aquí el importe ya del armazón con el descuento que apliqué y le damos clic en aceptar aquí puedes escribir alguna observación yo en ocasiones pongo por ejemplo si el armazón no lo adquirió conmigo entonces pongo aquí que estoy recibiendo el armazón en tales condiciones con algún raspón no sé cualquier observación que tú quieras agregar este es el espacio para que tú puedas ponerlo damos clic en aceptar y automáticamente nos aparece aquí este paquete si tú en determinado momento quieres verificar o ver con más detalle bueno pues das clic aquí y te aparece lo que es el detalle de las lentes del armazón las medidas del armazón que tú ingresaste cuando lo metiste al inventario o pues si no ingresaste las medidas en este momento tú puedes hacer el cambio de medidas por ejemplo aquí yo voy a cambiar a 50 se me ocurre y bueno ahí están las medidas además tú puedes asignar aquí una refracción yo tengo aquí solo una refracción para esta paciente nos aparece la fecha de la refracción y quien revisó voy a asignarla y nos va a aparecer aquí ajá ok bueno le damos en el botón listo para regresar a esta ventana y bueno aquí le damos también perdón le damos también aquí en listo para que nos aparezca fecha de entrega tú puedes darle un clic aquí en el calendario si es que te aparece y si no puedes escribirla de forma manual aquí yo voy a escoger por ejemplo el 9 de agosto hora de entrega también tú aunque te aparezca todo este formato pero tú puedes borrarla y ponerle por ejemplo a las 16.00 y te va a poner automáticamente a las 16 horas número de caja esto por si es que tú ocupas cajas bueno aquí yo voy a poner caja 01 listo nos pregunta qué cantidad va a pagar el paciente en ese momento si no te deja nada cuenta bueno pues poner 0 en este caso te aparece aquí la cantidad que debe 1330 yo voy a poner que nos hace un pago no sé por poner algún ejemplo de 550 forma de pago aquí vamos a escoger efectivo o tú puedes escoger cualquiera de esas opciones le doy un enter y me aparece ahí en la calculadora cuánto recibo pongamos que yo recibo los 600 pesos nos aparece el cambio que hay que dar y si deseo imprimir la orden yo voy a darle que sí aunque no tengo una impresora conectada a esta computadora pero vas a ver cómo aparece la orden ya le está abriendo el sistema y bueno aquí va a aparecer del nombre de tu óptica la dirección de tu óptica los datos de la persona que lo está comprando y un resumen tú en realidad puedes agregar varios paquetes aquí caben normalmente tres o cuatro paquetes sin ningún problema aparece el importe lo que está dejando a cuenta y lo que resta fecha hora de entrega quien elaboró y alguna observación también tú puedes poner en la remisión aquí aparece tu promoción vigente y bueno esa es la orden que vamos a poder entregar a nuestro paciente y listo con esto nos regresa esta ventana pero al darle click nuevamente en listo nos va a cerrar y aquí nos aparece automáticamente las órdenes tenemos una de la fecha de hoy con el total de la nota el descuento que se le aplicó si es que se le aplicó lo que nos ha dejado a cuenta en total y lo que resta si damos click en ver nos vuelve a abrir la nota aunque en este momento bueno ya no ya no podemos agregar nada no podemos modificar nada esto es bueno porque precisamente no como puedes ver ahí no no puedo escribir nada y bueno ya lo que puedes ver aquí en esta pestaña de pagos a cuenta es la fecha y la cantidad por supuesto la forma de pago de cada uno de los abonos que te vaya haciendo este paciente aquí tú puedes ingresar todos los abonos que quieras y los vas a tener perfectamente a la mano y bien organizados y bueno pues esto es todo en lo que respecta a hacer una nota lo único bueno a lo mejor viene tu paciente posteriormente das click en nuevo pago aquí te aparece lo que debe cantidad que va a pagar en este caso voy a poner se me ocurre 200 pesos más con ponerle aquí la letra E me va a aparecer efectivo doy enter recibo 200 pesos cambio 0 pesos y en este caso yo le voy a dar en no para no imprimir la orden pero en tu caso si quieres imprimir una hoja nuevamente como recibo bueno pues lo puedes hacer en la parte de atrás del que ya imprimiste anteriormente o si no simplemente le das click en no te aparece un mensaje de que la operación ha sido realizada con éxito y aquí puedes ver ya reflejado en los pagos a cuenta que hay otro de 200 pesos y bueno así de fácil es hacer una orden para tu paciente con tu sistema Optox sí no no así de fácil Gracias.